Las penas vienen y van, vinieron penas contigo Para vivir alejado, yo no me voy a morir Sin ti, yo con mis penas te vivo Recuerda que existe el sol, aunque esté el cielo nublado Que a mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor Y no, no se leen sol a tu lado ¿Cómo es? A ver, me voy no vuelvo nunca Canta ustedes, dice Eso, es el final de una Más ganada Me voy no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Más ganada ¿Cómo dice? Las penas vienen y van, si tú las dejas te acaban Yo no las voy a dejar Y ahora mismo voy a Mandar Las penas saben que están Recuerda de sonreír, aunque yo tenga amarguras Ya estuvo bien en su vida Y en esta vida hay que Probar Probar Las verdes y las maduras Como dice bien fuerte Me voy no vuelvo nunca Canta ustedes, dice Eso, es el final de una Más ganada Y hay conmigo que dice Me voy no vuelvo nunca Yo también Para nada Que grita del alma Que se diga de una Más ganada Y con la fuerza de siempre Esto es Géminis Para ti Y ahora mismo Palmitas Arriba las manos Arriba a ver Todos Arriba Yo también Palmitas Abrí los besos Y me grita del alma Es el final de una Más ganada Contigo Tendrán Y sufrir Yo viven así Amarguras Contigo Probe las verdes Y las maduras Me voy no vuelvo nunca Si, si Para nada Es el final de una Y dímelo Más ganada Mejor vivirá lejos Vine de apenas contigo Y el sol no sale a tu lado Ay no Me voy no vuelvo nunca Como no Para nada Y es el final de una Más ganada Dímelo Me voy no vuelvo nunca Para nada Y es el final de una Más ganada Mami Quítate la máscara Que allá en la isla Se acabó el carnaval Y entonces fue